El silencio se va, junto a mí ya no está El dolor se marchó y mi alma es libre del temor Comprendí que si estoy aquí es porque yo así lo decidí Conocer y reconocer que nada es perfecto y el defecto es bello también Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Li, 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 libertad, tatatata 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 Deja atrás el disfraz Quema ya el antifaz Tu destino es vivir Y sentir dejando de fingir Puedo amar, no hay oscuridad Hay nuevos horizontes que buscar Hoy mi fe me hace creer Que tengo mil razones Para tocar el cielo y gritar Libertad, libertad, no voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, es tiempo de vivir sin miedo Yo solo quiero Libertad, libertad, yo vivo en libertad, no tengo que ocultar mi personalidad Libertad, yo vivo en libertad, no me voy a frenar, yo busco libertad Vive y soña en libertad, tú decidas a quién hablar Hoy tu voz no van a callar, grita fuerte, quiero escuchar Libertad, libertad, libertad No voy a abandonar mis sueños Libertad, libertad, libertad Es tiempo de vivir sin ti Yo quiero libertad Li, 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 libertad Yo quiero libertad Li, 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 libertad Solo quiero Li, 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 libertad Solo quiero Li, 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 libertad ¡Suscríbete al canal!